¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento Tomar a libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura Una locura No íbamos a parar Si fue una locura Una locura No íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Correr Leemos con el miedo El miedo Correr La generación del viento El viento El viento No va a empezar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento Toma la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura Una locura No íbamos a parar Si fue una locura Una locura Y vamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad No íbamos a buscar No íbamos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, ay! No íbamos a buscar Un mundo más allá ¡Gracias! 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 Con mi abuela Quiero que si vienes conmigo Me enseñes el camino Y amanecerás cantando esta canción Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra y a todas horas Sigo volando por ti Seré lejos de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte Una puesta de sol Una puesta de sol Este es el ritmo que se lleva en la jugada Que te anima a volverás a recordarte Que ya no hay fiesta, que no existe una palabra Una de dicha, que no importa si en Vanilla Conquiste a la fe, no se verá la puerta Y sabré mi cuerpo confidente en este baile Resistente dime si te vienes conmigo Ahora Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra y a todas horas Sigo volando por ti Seré lejos de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirme Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra y a todas horas Sigo volando por ti Seré lejos de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte en una puesta de sol En una puesta de sol Fuiste la ola que faltaba sobre este mar Y eres la calma que me hacía falta encontrar ¿Vuela? ¿Conmigo, ¿vuela? ¿Conmigo, ¿vuela? ¿Conmigo, ¿vuela? 區 ¡Suscríbete! 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 Dejamos a los mecánicos que echen un abrazo. Seguimos con nuestras fotos. Como veis, de todas las edades y condiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!